Hoy decidí jugar al juego más conocido de los Simpsons, ese que todos comparan con el GTA. Quería ver si de verdad era un buen juego o solo hay efecto nostálgico. El juego nos sumerge en el mundo de los Simpsons, donde a medida que vamos jugando, nos vamos encontrando con los distintos personajes y lugares de la serie. Algo que está bueno es que al igual que en el GTA, podemos ir tanto a pie como en autos. En este caso no se pueden robar vehículos, sino que uno se sube al lado del conductor. Se puede ir atropellando a la gente y rompiendo objetos, y esto causará que nos persiga la policía, la cual si nos atrapa nos penaliza con una multa. Para conseguir monedas se pueden ir rompiendo objetos o ir encontrándolos a lo largo del mapa, lo cual da pie a la exploración. Además hay coleccionales para el que le gusta completar el juego al 100%. Otra forma de que nos persiga la policía es golpeando a la gente, y fuera de joda es muy entretenido golpear a la gente. Hola, ¿cómo te llamas? El juego además cuenta con varias referencias a los capítulos, como por ejemplo el viejo oeste congelado en lo de Apu, el jardín en la terraza de Apu o la plantación de Tomaco. El juego se desarrolla en Springfield, pero está separado por niveles. En cada nivel manejamos a un personaje distinto y es una zona diferente de la ciudad. Por ejemplo, en el primer nivel manejamos a Homero, y en esta parte de la ciudad están la tienda de Apu, la escuela, la planta nuclear, la casa de los Simpson, entre otros. Cada personaje cuenta con un vehículo propio, pero se pueden ir consiguiendo más. Cada vehículo tiene distinta velocidad, resistencia, manejo, etc. Por ejemplo, Homero arranca con su clásico auto rosa, pero puede conseguir la barredora de Barney, la cual es necesaria para una misión. También puede conseguir la camioneta de Cleto, que se consigue tras completar una misión secundaria. Sí, también hay misiones secundarias y carreritas contra otros personajes que no forman parte de la historia principal. También se puede cambiar la apariencia de los personajes, las cuales son más referencias a los capítulos. Por ejemplo, con Homero tenemos a cuando estuvo obeso, a cuando estuvo en los magios, o esta con cara de rosquilla. El juego cuenta con doblaje al español, aunque lamentablemente es de España y no es tan latino. Mientras uno va por la ciudad, tanto los personajes jugables como los NPCs van soltando frases, lo cual lo hace más entretenido. Acá dejo algunas para que las recuerden. Soy Homero el malo, soy Homero el malo, está en comida. La vibración me hace cosquillas en los pies. Es cierto, las mujeres no somos muy buenas conductoras. Tráfico lento a la derecha, por favor. Quita del medio, pasmao. Tragad polvo, traga polvos. Llevar un dibujo animado 2D a un entorno 3D y que quede bien no es fácil, pero este juego lo hace muy bien. Todos los modelados de los personajes y edificios quedaron muy bien incluso a día de hoy, pese a que el juego tiene más de 20 años. Pero, ¿qué hay de la historia? ¿Está buena? Pasa que te cuento. Las misiones en general son bastante similares, por ejemplo, ir de un punto A a un punto B, jugar una carrerita, recolectar objetos por la ciudad o romper algún auto. También le suelen agregar un temporizador que a veces termina rompiendo un poco las bolas. Lo interesante de cada misión es la historia que cuenta cada una y los chistes. Por ejemplo, en una misión, Flanders está triste porque perdió muchos objetos y obviamente el que se los había sacado era Homero, así que toca recuperarlos. El juego comienza con una cinemática en la cual muestran unas abejas espías, que todavía no entendemos bien qué son. Después nos muestran un anuncio de Krusty de una nueva gaseosa y no mucho más. Arrancamos en el mundo de Homero y la primera misión consiste en simplemente ir hasta la tienda de Apu a comprar unas cosas y volver, así que nos subimos al auto y nos vamos. Pará, me olvidé de algo. Ahora sí, no podía irme sin hacer eso. Llegamos a casa saludando a Marge y la segunda misión hay que ir hasta la escuela a entregarle un proyecto a Lisa que se olvidó, pero hay que llegar antes que Skinner, por lo que en realidad es una carrerita. Facilita. Después de eso nos enteramos que Smither va a realizar una supervisión en nuestro trabajo, así que para evitar que llegue le destruimos el auto. Un poco agresivo pero no cuestiono los resultados. Seguimos con una cinemática donde en las noticias cuentan que la gente se está quejando de las abejas espías y unas camionetas negras. Seguimos a una camioneta para ver qué onda y nos enteramos que el que está detrás de todo esto es el señor Burns. Le vamos a contar a Marge pero ella nos dice que no hay tiempo, que hay un videojuego violento que salió al mercado y hay que cancelarlo. Luego de eso, para completar el nivel hay que ir hasta la casa del señor Burns pero compitiendo en una carrerita con Transmitters, el cual arranca con ventaja atropellándome. Llegamos y acusamos al señor Burns de estar espiando a toda la ciudad, el cual se defiende diciendo que las furgonetas en realidad venden pizzas y termina soltando a los perros. Ahora pasamos a la siguiente zona y controlamos a Bart, quien quiere conseguir el último videojuego de Apocalipsis. Jimbo nos cuenta que no se puede conseguir más, ya que una vieja loca destruyó todos. Si, esa vieja loca es Marge en una misión anterior. Ahora hay que conseguir petardos y se los pedimos a varios personajes conocidos de la serie, como Otto, Serpiente o Rafa. Y además visitamos por primera vez el bar de Moe, el cual está muy bien hecho. Ahora le pedimos ayuda al gordo historieta para conseguir Apocalipsis, pero dice que está apurado para no sé qué, que hay que hacer una carrerita en el gordo móvil. O así le dijo Bart. Rápido al gordo móvil! Jejejejeje. Si, supongo, pero ¿hemos de llamarlo así? Nos enteramos que el profesor Frink tiene muchas copias de Apocalipsis, y para que nos dé una, nos pide unos objetos que hay que pedirle a Serpiente y a Cleto. Hablamos con el Dr. Nick para conseguir otro objeto, y nos pide que busquemos unos monos que se escaparon. Y me llamó la atención que su forma de hablar sea un acento medio raro argentino. Ahora sí, le llevamos todos los objetos al profesor Frink y nos muestra el dinosaurio robot este. A la salida nos termina abduciendo a los extraterrestres y completamos el nivel. Pasamos al nuevo nivel en el que controlamos a Lisa y le pedimos ayuda al gordo de las historietas para que nos ayude a la encontrar a Bart, que está desaparecido. Jugamos a una carrerita en el gordo móvil y nos cuenta que vio a Bart en una sala recreativa. Hablamos con Milhouse que nos va dando pistas de donde puede estar Bart y de paso se intenta chamullar a Lisa. Milhouse, ¿has visto a Bart o no? Eh, Lisa, ¿tienes ya pareja para el baile de primavera? Este no es el momento oportuno. ¡Nunca es el momento oportuno! Pasamos a pedir la ayuda a Apu que nos sugiere hablar con el profesor Frink en el observatorio. No nos ayuda en nada y hablamos con el abuelo que lo saludamos con una buena patada y dice que vio caer la gorra de Bart de unos autos negros. Pasamos a hablar con el jefe Gorgory que lo ayudamos un poco a atrapar a serpiente y nos sugiere ir al muelle que puede que Bart esté por ahí. Hablamos con el capitán y nos cuenta que Bart se subió a una limusina y Lisa no tiene mejor idea que destruirla. Por suerte, Bart no estaba ahí, sino que se había subido a un barco. Finalmente lo encontramos y no sabemos cómo pasó de ser abducido por extraterrestres a terminar arriba de un barco, lo que sí, Bart volvió medio tontito. Por eso, en el nuevo nivel, March trata de averiguar qué pasa con Bart e intenta curarlo. Primero habla con el jefe Gorgory y después le pedimos ayuda a Kleto, quien nos dice que vayamos al cementerio. Ahí hablamos con el hombre Topo, quien nos manda a hablar con el abuelo. En el medio de todas estas charlas hay que ir haciendo misiones, como la de ir recolectando cosas que fui omitiendo. Vamos a buscar medicina para el abuelo a la tienda Dapu y nos cruzamos con el pajín Mecrosti mirando revistas. Volvemos y no sé qué flasheada cuenta el abuelo con unas marcas en el campo que se parecen a lo mismo que aparece en la nueva gaseosa de Buzz Cola. March deduce que eso le puede devolver la memoria a Bart. Llegamos con Bart y por fin se recupera. Lo que está afectando a la gente es la nueva gaseosa Buzz Cola, por lo que March se pone el traje de policía y se pone a tratar de cortar el suministro de gaseosas, juntando latitas y destruyendo los camiones que la distribuyen. De esta manera completamos el nivel. Pasamos ahora a controlar a Apu, quien se siente mal por haber estado vendiendo una gaseosa contaminada. Así que trata de ver qué onda, quién es el que está detrás de todo esto. Siga un camión de gaseosas para llegar hasta los de la mafia, quien nos termina amenazando así que terminamos escapando de unas limusinas. Apu se acuerda de sus hijos y va a verlos al hospital y aparece por primera vez el Dr. Hebert. Resulta que se está quedando sin pañales, por lo que sin sentido nos hacen juntar 500 monedas para comprarle este auto a Homero e ir a recolectar pañales. Vamos con Krusty a pedirle información y nos dice que no sabe nada. Nos sugiere ir a buscar a la policía para encontrar algún delincuente que puede que alguno sepa algo, pero antes hay que parecer más americano no sé por qué, así que nos obligan a juntar nuevamente 400 monedas para comprar el traje. Terminamos encontrando a Serpiente, quien nos va a dar información a cambio de que le hagamos algunos favores. Finalmente nos termina contando que los dueños de las camionetas de las gaseosas son los del museo. Llegamos al museo y vemos que los que están fabricando todo son los extraterrestres, los mismos le dan la gaseosa a la gente para atontarlos y grabarlos con cámaras ocultas para omitir un programa intergaláctico. En el nuevo nivel controlamos a Bart y le pedimos ayuda a Apu para alertarlo de los extraterrestres, pero no sé por qué ahora se hace el boludo y no quiere saber nada. Vamos a hablar con Krusty para que deje de promocionar la gaseosa y cuando le contamos lo de los extraterrestres no nos cree, por eso vamos con el profesor Frink para que nos brinde pruebas. Nos cuenta que los camiones de Duff distribuyen las armas láser, así que vamos a conseguir una. Ya con la evidencia volvemos con Krusty y ahora sí nos cree. Destruimos un par de puestos de armas láser gratis y volvemos con Krusty que tuvo una noche complicada. Vamos con Homero hasta la fábrica de Duff y los extraterrestres dicen que ya es tarde, que la gaseosa contaminada ya está en las tuberías de agua y que no solo va a afectar a la gente, sino que también va a despertar a los muertos. Pasamos a un Springfield lleno de zombies, la verdad que la ambientación está muy buena, con fantasmas, zombies, incluso los vehículos están acorde a la situación como este barco fantasmal o las brujas en escobas. Lo primero que hay que hacer es buscar provisiones para los ataques, compramos el vehículo para zombies y perseguimos al coche alienígena para averiguar qué onda. El profesor Frink descubre que el punto débil de los extraterrestres son los residuos tóxicos, así que lo acompañamos hasta la nave espacial para hacerle explotar uno, y ahora hay que hacer lo mismo un par de veces seguidas, hacer explotar otro residuo tóxico en la nave. Y finalmente se termina destruyendo la nave extraterrestre y todo vuelve a la normalidad con Homero como héroe, dando paso a los créditos y al fin del juego. La verdad que el juego está muy bien, cumple, es entretenido y divierte, como puntos negativos quizás le pongo que las misiones son muy repetitivas y el temporizador a veces rompe bastante las bolas, y la historia la verdad que podría haber estado mejor, pero igualmente lo recomiendo para jugar a día de hoy. Siempre suelo ver a gente que dicen que este juego necesita un remake, pero yo no creo que lo necesite, para mi gusto envejeció bien y se disfruta hoy en día, quizás sería mejor una segunda parte, pero viendo el rumbo que tomaron los Simpsons no creo, además de que quizás ponga referencias a capítulos nuevos que a nadie les gusta. En fin, eso fue todo por hoy, si llegaron hasta acá les agradecería que dejen un me gusta y un comentario. Como siempre, muchas gracias y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!